¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Todos a conectarse! ¡Todos a conectarse en estos momentos y a compartir la transmisión! Por aquí, llenos de mucha energía, pero también mucha alegría, porque tenemos rifa gracias a De Todo para la Cocina. Ya tenemos en estos momentos a 28 participantes y el cupo para esta nueva rifa es de 114 participantes. Así que todavía estás a tiempo. Adquiere tu rifa de una vez. ¿Cómo adquiero mi rifa, Katy? Como muy sencillo, el valor de la rifa es a tan solo 10 nuevos soles. Voy a poner como mensaje fijo en estos momentos el número de Yape, que también está mi nombre, Diana Katia Jarabásquez. El número de Yape es el 951-568-602. ¿Ok? Lo repito, pero también lo voy a poner como mensaje fijo. 951-568-602. Y no dejes de participar en esta súper rifa de De Todo para tu Cocina. Voy a poner ahí el número fijado para mostrarles los premios que tenemos para todos nuestros participantes. Así que muy atentos porque pueden ganarse de repente alguno de estos premios y adelantar la Navidad. Bueno, este juego de ollas, miren, está espectacular. Pero ahora los vamos a ver cada uno. Tenemos servidor, tenemos una tetera, vasos, hay de todo. Pero antes voy a poner el número de Yape para que ustedes puedan adquirir su rifa gracias a De Todo para tu Cocina. Esta rifa cabe recalcar que le pertenece a la empresa De Todo para tu Cocina de la señora Erika. Digamos que por temas de practicidad, el Yape se va a realizar a mi nombre para que podamos corroborar cada ticket. Pero todo lo que se recaude será entregado a la empresa De Todo para tu Cocina porque solamente somos el canal para ayudarles. Compartan, 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 chicas, y entró un Yape más. Segundo, Jaime Ojeda Quesada. Entró un Yape más, así que vamos, manden su captura también al mismo número. Aquí lo voy a poner, chicas. Es el 9 y chicos también. WhatsApp, Catijara, belleza, pedidos. Ok, el Yape también es Yape al 951-568-602. Ok, 951-568-602. Ahora lo ponemos como fijo y sale a nombre de Diana, que es mi primer nombre, Diana Katia. Katia Jarabásquez, ahí está. Y lo vamos a poner como mensaje fijo. Ahí está. Mensaje fijado. Saludos desde Jujuy, Argentina. Muy bien. Vamos a empezar a mostrar los premios. Uno a uno para que ustedes se animen. Vamos, teníamos 28 participantes. Ha ingresado uno más. Tendríamos 29 participantes ya. Ahora, manden su captura del mismo número que han yapeado, el 951-568-602, que sale a nombre de Diana, Katia, Jarabásquez. A ese mismo número van a mandar la captura de su yape. Vamos a mostrar uno a uno los premios. El premio mayor, digámoslo así, el premio más importante. Vamos a poner un momentito por acá para hacer espacio, chicas. Ya. El premio mayor, diríamos, es este lindo juego de ollas. Hola, Nian. Mi gato está por acá. Es este lindo juego de ollas que vamos a mostrar que consta de cuatro piezas. Cuatro piezas. Ok, vamos a traer previamente alcoholcito, que ya me había puesto, pero yo sé para seguridad de ustedes que vean que siempre estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Ya estamos recontra acostumbrados. Ok, mostramos entonces este juego de ollas que sería el primer puesto. Vienen tres piezas acompañado de tres cucharones. Esta de aquí. No sé si se puede ver. Viene este también. Y viene este también. Ok. Vamos a ver. Entonces serían estos tres cucharones. Ya. Y vienen acompañado de estas preciosas ollas. Vamos a sacarlas por el lado. Miren. Está linda. Vamos a ver. Bueno, acá están las tapas. Tapa uno. Tapa dos. Uy, el que se la gane ya para su Navidad. Y vamos a ver por acá las otras ollas. Ok. Vamos a poner por aquí esto. Ya saben. Ya peen al 9515686202. 9515686202. Para que puedan ganar alguno de estos productos. ¿Qué tal? Gracias a De Todo para tu cocina. Bueno, les decía esta sartén que está hermosa, divina, que viene con su tapita. ¿Dónde está la tapa? Es esta, creo. Sí. Es esta. Miren. Viene también esta de aquí, esta cacerola que está linda. Entra otro yape de Erlinda Muñoz Navarro. Ok. Vamos anotando. Ya tendríamos entonces 30 participantes. Entonces, miren qué preciosidad. Y esta sería su tapita. No, este, este. Este es su tapa. Ahí está. La otra ollita es esta de aquí. Ok. Acá. ¡Tarán! ¡Ay, qué linda! Falta la música, falta la música. Ok. Miren, este es su tapita. Vamos a sacar uno para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Bien, miren. ¡Ah! ¡Asu! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Como para hacer un guisito. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muy bien! Y la otra olla sería esta. Son cuatro piezas y tres cucharonas que vienen en este juego. Con su tapita. Vamos a guardar esto nuevamente. Esto es lo malo. Hay que guardarlo con mucho cuidado. Ok, ok. Y cuéntenme cómo les está yendo. Inicio de semana. Hoy es martes. No te arrebates, no te casas ni te embarques. El martes. No te arrebates, no te casas ni te embarques. Mentira, chicos. Ustedes tienen que salir a hacer sus cosas, chicas. Todos los días. Todos los días. Ustedes tienen que salir, levantarse con actitud positiva, con energía. No importa si es martes, viernes 13 y no sé cuánto más a veces, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, a veces por costumbres, aprendemos muchas supersticiones. Que no debemos cruzarnos con gatos negros. Yo les cuento que tengo un gato negro y desde que ha llegado... De hecho, este es un gato muy revoltoso. Pero desde que ha llegado, pues acá siempre andamos alegres. Porque siempre nos tiene que hacer alguna locura el gato niño. Así que eso de pasar debajo de la escalera, no. Porque te da maldición. Olvídense de eso, chicos. Olvídense, olvídense. No hay mejor herramienta que tener mucha fe en el corazón. Mucha fe en tu espíritu, tu alma. Ojo que alma y espíritu no es lo mismo. Entonces hay que llenarnos de buena vibra, de buena energía. Y si por ahí tu compañero, tu amigo está de mal humor, dale una palmada en la espalda. Y dile, hey, dile a tu costado. Dile a esa persona que está a tu costado, hey, buena vibra. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así, todo amargado? Hay que estar contentos. Tenemos lo más importante que es la salud. Estamos vivos, chicos. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Entre otro yape es de Basti, Doreli, Socon Soto. Sería el yape 31 de esta rifa, nueva rifa, gracias a De Todo Para Tu Cocina. Todos los artículos que venden mis amigos de De Todo Para Tu Cocina. Pueden ir a su página. Pueden ir a su página. Por ejemplo, esto es de la marca Finesa. Ojo, por ahí el otro día no falta, chicos y chicas, gente muy negativa, gente como que cargada de negatividad, ¿no? Muy, muy así. Y ponían ahí, claro, Katy, Jara, ¿cuánto estarás ganando? Porque ese juego de ollas cuesta 100 soles. A ver, los que sabemos de artículos para el hogar, las mamitas, vaya usted al centro de Lima y si usted encuentra un juego de ollas de marca Finesa a 100 soles, yo te doy 200. Imagínate. Así con toda esa seguridad. Yo he ido al centro de Lima. Lali Lalita preciosa, ¿cómo estás? Qué guapa. Cada día en tus estados de WhatsApp te voy siguiendo, Lali Lalita, y estás ahí empoderada. Me encanta. Me encanta, Lali Lalita, igual como Carlita Gabriela, son parte de nuestras colaboradoras. Por ahí está Yamile Antón. Aparte de colaboradoras de nuestra página que siempre están, pues, interactuando en nuestro grupo de WhatsApp de colaboradores de Katy Jara. Y no vayas a pensar, ay, Katy Jara, para ser colaborador, ¿qué necesito? Es muy sencillo. Te inscribes en nuestra página y luego te damos el link del WhatsApp donde estamos siempre ahí interactuando. Claro que hay días que a veces por ahí, no es que me quede dormida y no entra el WhatsApp, pero hay días que estoy, chicas, full, full. Sobre todo este mes que ya los chicos terminan el colegio y pues todo el mundo anda preocupado por sus hijos, por el colegio. Wow, andamos así todos full, ¿no? Bueno, vamos a guardar esto, chicas. Ahora es lo complicado. Lo voy a poner bonito por acá. Lo voy a poner bonito por acá, chicas, porque de ahí lo vamos a tener que volver a mostrar, ya sabes, ¿ya? Recuerda que el juego de ollas de cuatro piezas vienen con tres cucharones. Así que ya sabes, si estás en el trabajo y tu compañero del costado, de la derecha o el de la izquierda está de mal humor, dale una palmada. Dile, de parte de Katy Jara dice que te despiertas y que tengas buena vibra. Que hoy es martes, arrebátate, cásate, embárcate, baila, goza, disfruta, respira. Y dale gracias al todopoderoso de que estás vivo. Eso es lo más importante, chicos. Lo demás es lo demás. Ahí está. Está hermoso este juego de ollas. Lo voy a poner por acá. Y de aquí lo voy a seguir acomodando. Muy bien. Anirroxica Puñay, ¿cómo estás? Buen día. Saludos, Anirroxica Puñay también. Gracias, Lali y Lalita, que nos han mandado 100 super estrellotas. Gracias por esas estrellotas. Bueno, ese es el puesto número uno. Este juego de ollas de la marca Finesa. Finesa. Gracias a De Todo Para Tu Cocina. Recuerde, esta rifa es de mis amigos De Todo Para Tu Cocina. Si no, te ganas estos productos y de repente los quieres comprar de todas maneras. Porque yo, por ejemplo, quiero ese juego de ollas azules. Nunca he visto un juego de ollas azules, la verdad. Y se lo voy a comprar de todas maneras también para una persona muy especial en mi casita. Y lo vamos a mandar directamente hasta Trujillo, ¿ah? ¿Cómo? Ingresa a la página de De Todo Para Tu Cocina para que hagas todos tus pedidos ahí mismo también. No te quedes con las ganas. Muy bien. Segundo puesto. El segundo puesto corresponde a esta hermosa tetera de 5 litros. ¿Ok? Tetera para los que recién se conectan. Estamos en todo momento cuidándonos. No hay que bajar la guardia, muchachas y muchachos, chicos y chicas. Vamos a mostrar la tetera de 5 litros. ¡Ah! Con mis uñas. Y eso que me las he cortado, las uñas, ya no las tengo tan largas. ¡Ya está! ¡Eso! Ya. Esta tetera de 5 litros de aluminio también, este digo de... ¿Cómo se llama el material? De acero inoxidable aluminio. Aluminio eran mis hoyitas cuando recién llegué a Lima y me las compré. Esas hoyitas que son muy útiles, muy prácticas y económicas. Pero bueno, ya poco a poco uno tiene que ir avanzando, pensando en la salud de la familia y también tener sus buenas hoyitas. ¡Ahí está! ¡Mira esta hermosa tetera! ¡Preciosa! ¡Ah! ¡Me veo mi cara ahí! 5 litros esta tetera. Es el segundo lugar. Este es de la marca... ¿Valezca? No. Este es de la marca Grunoff. Tetera de 5 litros. Acero inoxidable de alta calidad. Práctico vertidor de agua que evita goteo. ¡Claro! Ahí está su tapita. Atractivo, práctico, fácil de limpiar. Manténla fuera del alcance de los niños. Claro, si está caliente, por favor, mucho cuidado. Ahí está esta tetera de 5 litros gracias a... Gracias a De Todo Para Tu Cocina. Es decir, recuerden que esta rifa lo hacemos para De Todo Para Tu Cocina. Nosotros solamente somos un canal para ayudarlos a promover sus productos de nuestros amigos de De Todo Para Tu Cocina. No vayan a decir, Cati, Jara, hace mucha rifa. Ya estás millonaria con tanta rifa. Porque así lo he leído el otro día, chicos. Pero nada, todo lo que sea trabajo, a seguir, chicos, para adelante. Ustedes saben que yo soy artista, pero también, pues, como toda mamá peruana, como toda emprendedora, como toda mujer que quiere aprovecharse un tiempo al máximo, siempre estamos, pues, haciendo negocio aquí en nuestra página. Y si tú puedes hacerlo en tu página también, hazlo. Y avísame para compartirte porque tenemos que, chicas, entre nosotras apoyarnos. Muy bien. Oye, estoy muy habladora y eso que no he tomado todavía nada. Todavía no he tomado nada. ¿Por qué será? ¿Saben cuál es? Hace tiempo yo usaba ese tip. Para llenarte de energía todo el día, yo normalmente me levantaba a las 6 de la mañana, salía a correr, a correr, luego bailaba, y luego tenía energía todo el día. Entonces, con esto de la pandemia, como que uno se ha vuelto más floja ya, no tengo fuerza para ir a correr. Pero hoy día sí dije, no. Hoy día, aunque sea camino, pero hoy día sí salí al parque a correr un poquitito. Poquitito, pero aunque sea algo, por algo se empieza. Así que vamos a ver cómo nos va. Jackson Forras, saludos siempre, Bella Divina. Gracias. Gracias. Ok. Creo que es mi labial. Me hace sentir empoderada, mi labial rojo. A mí me encanta el labial rojo. Muy bien. Tercer lugar, chicas. Tercer lugar. Valesca nos manda, gracias a De Todo para tu cocina, este súper termo. Fernandito Santillán. ¿Cómo estamos, Fernando Santillán? Sigan haciendo sus yapes, sigan haciendo sus... Ah, este es el que nunca pude sacar, Dios. Está súper, súper sellado. Vamos a ver si me ayuda por ahí la gran Mariana. Mariana de las alturas. No, no. Es que con las uñas. Y es que me corté mis uñas. Chicas. Pero conigata, Betty Zuloeta. Zuloeta. Conigata. Hola, Conigata. Saludos. Showerline. Liam. Hola para mi hija, Daira Liani. Hola, hola. Hola, Katy. El domingo nos vemos en Arequipa. Cierto. Me había olvidado. Este domingo 5 de diciembre estamos en la ciudad blanca de Arequipa. Arequipa. Romaín Delgado. Ahí está. Ya voy por mis congas, Romaín. Ya. Aquí está este termos marca Valesca. Vamos a verlo. La otra vez no lo puedo sacar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Qué bacán este termos, ¿no? Para ir a vender mi sanguchito con mi cafecito, así, ¿no? Para ir a hacer la competencia. Esto es una broma acá interna de la casa. Para ir a hacer la competencia ahí a los vecinos de la esquina que salen a vender su cafecito a las 5 o 6 de la tarde. Está bien. Ahí me voy a parar en la esquina de mi condominio, digo. Ya saben, café catijar aquí con este termo de la marca Valesca. Ahí está. Que está lindo. Me encanta. Muy bien. Acá. En realidad, le voy a decir a mi esposo que me compre este porque... Ahí está. Le subes esto. Ah, le voy a decir porque siempre he querido tener uno de estos. De chiquita mi mamá tenía. Ahora que ya estoy grande y tengo mi propia cocina, tengo que tener también de estos. Esto es chévere. Me gusta. Muy bien. Este es el tercer lugar. El tercer lugar. Quisiera que me enseñes cómo cuidarnos la piel, ¿ya? Domingos de fiesta sería hermoso volver. De todas maneras, ya vamos a volver. Ya falta poco para volver, chicas. Tengamos paciencia. Dios quiera que ya las cosas se acomoden un poco más. Catherine, Sammy, Quispe. Bueno, normalmente hacemos también transmisiones con nuestro tratamiento de Skincare. Ahora, antes de cortar la transmisión, les voy a mostrar unos productos que también nos han mandado. Porque así como trabajamos con OmniLife, con Say2, ¿no? Con la línea de Kenia Vergara también de OmniLife. Y tenemos un equipo muy bonito, un grupo de WhatsApp de todas las emprendedoras OmniLife de Catijara. También hay otras empresas, otras mamitas emprendedoras, otras mujeres que nos mandan sus productos. Y también, pues, nosotros nos sentimos también en el deber de poder apoyarlas a promover sus productos. Así que si ustedes, de repente, de las 323 personas que están conectadas son emprendedores, son nuevos empresarios, son de repente recién iniciando pequeños emprendedores, también pueden contactarnos al mismo número, siempre todo es el mismo número, al 951-568-602. Pueden contactarnos para también nosotros poder ver la manera de apoyarlos con sus emprendimientos. Así que antes de cortar la transmisión, también les voy a mostrar unos productos muy bonitos y a ver si alguien se los gana también. Porque saben que aquí todo lo que nosotros podemos recolectar, lo que nos llega, también todos lo vamos obsequiando a ustedes. Lo compartimos aquí todo. Ok, el cuarto lugar, me parece que... ¿Sabes cuál es el cuarto lugar? Este o este? Creo que este, ¿no? Ok, el cuarto lugar, miren, es este juego de 12 vasos, corto fino, ok, corto fino, no son cualquier cosa, vasos corto fino. ¿Quéueron, qué bonito? ¿Qué, qué, 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 qué. Vamos a sacar uno, me da miedo que se vaya a caer. Hay 12 vasos Portofino Grandotes Muy bonitos 12 vasos Portofino Me llegaron 50 estrellitas Para la pollería Chifa Chifa pollería Grace Lee En Villa Villas de Ancon de Karen Pao King Karen Pao King Claro, ya nos hemos visto en alguna transmisión ¿Cómo estás Karen Pao King? Para Grace y Lee, saludos Katy, ¿cuándo decoras tu casa de Navidad? Pues todavía no hemos ido a comprar adornos con mi esposo Vamos a ver Vamos a ver, pero algo tenemos que decorar Que se sienta un ambiente cálido ¿Cómo puedo participar? Está como mensaje fijo Está como mensaje fijo el número de Yape 9, 5, 1, 5, 6, 8, 6, 6, 7, 2, 2 Ok Entonces acá tenemos los vasos Portofino Son 12 vasos Ok Y los vamos a poner por acá Sería nuestro cuarto lugar Cuarto lugar, cuarto lugar Quinto lugar Por ahí, por ahí, por ahí Quinto lugar Por aquí A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? El otro día yo lo saqué Acá Ya está Este es el quinto lugar Chicas y chicos Este bello Recipiente Pirex Cacerola Para el microondas justo Miren Quinto lugar Ahí está con su tapita Quinto lugar Ok Lo volvemos a poner ahí Lo guardamos Muy bien Quinto lugar Sexto lugar Un juego de cuchillos De la marca Fakusa No es cualquier cosa Fakusa Es una muy buena marca Todos mis cuchillos Siempre son Fakusas Y solamente Este cuchillo de aquí Está como 25 soles ¿No? Y este Acá también tiene un cuchillo Que es este Tipo achita O sea Hay 3, 4, 5 Hay 5 cuchillos Mira Marca Fakusa 5 piezas de cuchillo Ok Ahí está Marca Fakusa Fakusa Marca peruana De masa Muy bien Ahora sí El sexto y último lugar Sexto y último lugar Es esta linda jarrita De acero De un litro Linda jarrita de acero Qué raro Y estos individuales Voy a sacarte uno Para que veas Porque estos son los que siempre He querido yo también Estos así Como tipo labraditos ¿No? Tipo pan de oro Vienen 12 individuales Y vienen justamente Con su jarrita De acero De un litro Estos serían nuestros premios Chicas y chicos Espero que Puedan participar En nuestra rifa Gracias a De todo para tu cocina El valor de la rifa Es de tan solo 10 nuevos soles Ahí en mensaje fijado Está el número de Yape 951 568 602 Gracias a De todo para tu cocina Ya sabes El premio mayor Son estas bellas Hoyas Vamos a poner por aquí Para que no se me maltrade Mira Ahí está Gánate estas hermosas ollas Son cuatro piezas Estas ollas Ahí está ¿Qué tal? Quedan con mi labial Me gusta Ok Mis chicas y chicos ¿Cuándo baile? Me encantaría hacer baile Pero Luchi Luchi Está en clase Si no puedo hacer Tanta bulla Y además Aquí Aquí no llega el wifi ¿Verdad? Para hacer youtube O sea Estoy acá en mi cocina Y acá en mi cocina Tengo que estar con datos Entonces no podría Poner música del youtube Un poco complicado A ver ¿Qué más? Pero sí quiero hacer baile Chicas El precio de la rifa Es de tan solo 10 nuevos soles Katy ¿Cuándo Arequipa? Chicos Este domingo 5 de diciembre Estoy en Arequipa Así que todos atentos Karol Paukin Feliz de verte Yo también Chicas He estado con varias actividades Ya pues Se acaban las clases De los chicos Hay que estar atentos A nuestros hijos ¿Es necesario estar presente En el sorteo? No El sorteo se hace Y el ganador Se le guarda su premio Hasta que lo venga a recoger Que por cierto Tengo un ganador De un microondas Que ya ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dos meses? ¿Más? ¿Más? Hay un ganador De un microondas De hace 3 meses Aproximadamente Y hasta ahora No viene a recogerlo Y siempre nos ilusiona Que ya va a venir a recogerlo Ya voy a ir Ya voy a ir Ya voy a ir Y hasta ahora no viene Y aún así Se lo guardo A pesar que mi casa Es chiquita Y todo lo que se va Regalando Sorteando Rifando Inmediatamente Lo tenemos que mandar Porque si no Mi casa Se va a caer A pedazos Con tantas cosas Y a pesar de eso Se lo estoy guardando Ya 3 meses Lo tenemos guardadito Su microondas Ahí está en su cajita Y obviamente No lo voy a usar Nada Porque es un premio Respetamos mucho Que el premio Tiene que ir selladito Guardadito Bien bonito Así que para que vean Cómo guardamos Todos los premios Aunque el ganador No esté presente En el sorteo Edith Carmen Bautista Gracias Nos ha mandado Estrellitas Edith Carmen Bautista Gracias por esas 174 estrellas Gracias Lali Lalita Bella Cómo es la rifa 10 soles La rifa 10 soles Chicas 10 soles Adquieran su tique Carlita Gabriela Ya compró Creo que 3 tiquecitos Es parte también De la rifa Así que Atentos todos Catisita Buen día Preciosa A los tiempos Dios te bendiga Con mucho cariño Para Luchi Me ha mandado Un candelabro Hermoso Gracias Lali Lalita Nos llega Un candelabro De Lali Lalita Gracias ¿Hasta cuándo Pueden comprar las rifas? Pueden comprarlas hoy Pueden comprarlas Más tardecito Comprenla Mientras más rápido Se vendan las rifas Son 114 participantes Ya llevamos 31 participantes Ok Mientras más rápido Se venda todo Hacemos la rifa ¿En dónde te vas a presentar? Me dice Tefita El 5 En La Pampilla En el local Apipa Sector 8 Si me acuerdo Si me acuerdo Entonces A ver Ya saben chicas Bueno Ahora sí Las dejo Ya saben No se pierdan Esta rifa Gracias a De todo Para tu cocina ¿Cómo adquiero los tickets? Compran su yape Está tan solo 10 Soles la rifa Al 951-568-602 Alex Vidal Hola Alex Bien chicas Las tengo que dejar A Pipa Sector 8 Así es Karina Zavala Las tengo que dejar Porque Tenemos que cocinar ¿Sí? Tenemos que cocinar Hoy día voy a preparar Un Caigua Un caigua saltadita Un saltadito de caigua Voy a preparar Hoy día Así A mí me falta mi regalo Aún no lo Aún no lo puedo No lo puedo recoger Ani Roxy Si te has ganado algo De una vez Contáctanos Percy Gutiérrez Pena Es un yape más Percy Gutiérrez Peña Tenemos un ticket más vendido Ani Roxy Si te has ganado algo Contáctanos 951-568-602 Ha entrado otro yape Dean Markovich Villanueva Dean Markovich Villanueva Ese es otro yape Si chicas Ya serían 32 participantes No se preocupen Que aquí Si ustedes son de provincia Igual hacemos el envío A través de Oloacurrier De Flores ¿No? Para que puedan Ustedes recibir su premio No hay problema Es más Ya una vez que nosotros Acabamos la rifa La dueña Encargada De todo para tu cocina Ella misma Les hace el envío Ahí mismo De todos sus productos Ganados ¿A qué hora? Pues llevamos recién 32 tickets vendidos Ni bien completemos Los 114 participantes Hacemos El El Sorteo Por aquí Me entró Otras estrellitas Gabriela del Carmen Gabriela del Carmen Gabriela del Carmen Gracias por esas 75 estrellotas ¿Qué me dicen por aquí? Saludos para el comedor Para el comedor Oh, Pati Casi Cati Transmite cocina Ah, ya quieren que transmita Hola, Cati Compré dos rifas Soy Jaime Ojeda Del Callao Jaime Ojeda Del Callao También acaba de entrar Gladys Agrippina Perdón Acaba de entrar otro Yape Dean Markovich Jaime Ojeda Si he visto tus yapes Mandan también su captura Al 951568620 Aquí lo encontré Para el comedor Santa Rosa De Lima Guarme Y cuando nos visitas Lisbeth Abigail Arenas Ojalá pronto Lisbeth Ya queremos También visitarte Siempre Tenemos ese deseo Hasta ahora no se ha podido Pero Dios mediante Pronto, pronto Cati Si se gana en Arequipa Tefita Ramírez Si te lo ganas en Arequipa Este De repente Yo misma te lo llevo Ah Ya que el sábado Eh, perdón El domingo Estamos en Arequipa Un rico saltadito de caigua Sí, chicas Ya Por acá está mi caigua Esperando Está un poco Está un poco Este Grandota Mis caigua Ahí está Ya están las caigua Acá Caigua Eh, con un pollito Saltadito Y ya está Así Super light Con sus papitas Ancochadas Hoy día vamos a estar light Chicas, tengo que estar light Porque Empezamos a prepararnos Para Recibir el año nuevo Así que hay que recibirlo bien Con mucha energía Es más Desde ayer ya empezamos a tomar Nuestro extracto de apio Ya se me acabó el apio Por cierto Sí, ya se acabó el apio Desde ayer ya empezamos a tomar Extracto de apio Para empezar a desintoxicarnos Bueno, y además Los productos que tomo a diario Lali Lalita nos acaba de mandar 100 estrellotas más Gracias Gracias Lali Gio Quispe Desde alto Hospicio para mi niña Que está de cumpleaños Ana Belén Ana Belén Tú no tienes Tú no tienes La culpa Ana Belén Saludos de 9 años Feliz cumpleaños En Chile Po Cuando vienes a Juan Juy Ay, qué hermoso Hay tantos lugares A los que uno quiere ir La selva El centro Del país También El norte Ahí está la gente Del sur Bolivia Jujuy Argentina Siempre me dicen Katy, ¿cuándo regresas a Jujuy? Por favor Ven a vernos Te extrañamos ¿Cuándo llegas por primera vez Hasta el Ecuador? Ya queremos volver A tantos lugares Y conocer otros nuevos Bueno, en mi caso Yo he estado en Ecuador Y Colombia Cuando he sido parte de Aguavella Y me encantaría De todas maneras Llegar nuevamente por allá Para el comedor Mirador En Villa de Agong De parte de Karen Pao King Me gusta tu nombre Ahora que mis chicas Digo Por Lucía y Mariana Aquí nosotros somos Este Chicas Chicas Doramistas Paramos viendo series coreanas Lita Pisango Nuevo Yape Lita Pisango Arimuya Ahí estamos anotando Chicas Todos sus yapes Bueno Voy a poner por acá Mis ricas Caigüas No sé preparar hasta ahora Caigüa rellena En realidad Estas caigüas Las compré grandotas Porque quería preparar Caigüa rellena Al final Lo voy a hacer saltadito También hay un yukito Pero Caigüa Hace tiempo Que quiero comer caigüa Arequipa Cati Pareces Kiko Deina Sánchez León Parezco Kiko Kikomes 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 Engordas Está bien Está bien Pueden hacer sus opiniones Pueden decir sus comentarios No hay problema Cati ¿Sabes el precio de las entradas? Ahí sí que me agarraste Tefita Pero no creo que sea tan caro Alejandro R HL Mendoza Hola Ya compré Lita Pizango Sí, acaba de entrar tu yape Sí lo vi Para mis pequeños Miller, Kimi Mis amores Karen Paukin Miller y Kimi Ok chicas Ahora sí las dejo Porque voy a cocinar Cati pregunta Miguel Ángel Albornoz Para mis pequeños Miller y Kimi De parte de Karen Paukin Ok Bueno chicas Ahora sí las dejo Ya saben Adquieran sus Tickets Adquieran sus Yapes Para que entren a la rifa De todo para tu cocina Evelyn Adia Para mis hijos Dice Saludos Chiclayo, Chiclayo Carmencita Vázquez Para Evelyn Arias Antonio y Jesús ¿Cuándo es el sorteo? Inmediatamente que completemos Los 114 participantes Hacemos el sorteo Chicas Para mi hijo Dairon De Elena Para mi hija Kaori Cruz Para mi pequeña Camila Pedraza Están con sus niños Arequipa Pedregal Saludos Pollería Uy se me fue el saludo Y este creo que es de mi amiga Shezade A ver Aquí está Shezade Sarmiento ¿Cómo está Shezade? Hola Shezade Katy Saludos para Majes Pedregal Saludos La pollería El tío Pío Mi querida Shezade El domingo Antes de ir a nuestra presentación Vamos a llegar a tu Bueno, yo No, yo Porque los chicos Tienen que avanzar Arequipa Para poder hacer Las pruebas de sonido Y todo Shezade Pero yo sí Por ahí voy llegando Así que sepárenme Mi pollito Voy a llegar a Majes Pedregal Para Tefita y Néstor Saludos Tefita y Néstor Hola Alejandro Bien chicas Y chicos Ahora sí Omar Para Omar Cruz Y su esposa Yuri Y su princesa Kaori Iris 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 Esther Carlos Victorio Gracias por esas 75 estrellas Flor de María Gallardo ¿Cómo está Flor de María en Arequipa? Lali Lalita Caticita Ya pie Ya la lalalita Está bien Estamos anotando Todo Gracias Edith Carmen Bautista Quispe Por esas 174 estrellas Gabriela Del Carmen Fernández Marichi Saludos También Hola Tumbes ¿Cuándo por Tumbes? ¿Cuándo será? Bueno Los tengo que dejar Mis chicos y chicas No hagas caso Me dice Lali Lalita Gracias por esas 100 estrellotas Lali Lalita No hagas caso Sí ¿Para qué vamos a hacer caso? No les hagas caso Lo que ellos quieren Es por fin Separarnos Me acordé de esa canción A veces a mí me pasa eso A veces me dicen una palabra Y yo como soy una chica Una mujer muy musical Siempre estoy pensando en una canción No les hagas caso Micaela Bernal Micaela ¿Cómo estás Micaela? Ya en Paita Saludos Espero pronto estar por Piura También chicas de Piura Para poder saludarlas personalmente Cati Te invitamos a Chifa Pollería Grace Lee En Villas de Ancón Caro Pauquín Nuestra amiga Caro Pauquín Nos invita a su Pollería Chifa Aunque estamos desde ayer Bueno, ayer no Porque ayer hemos hecho un desastre En nuestras vidas Hemos comido hamburguesas Empezamos con un pollito deshilachado Queriendo ser light Sin cremas Señor, por favor Le ponen solo un poco de ají No, nada Pero cremas Mayonesa, tarta No, no Estamos a dieta Estamos a dieta Y luego Luego Luchiluchi Se dio su hamburguesa Así bien jugosa Y nosotros comenzamos Modo alergia Y Y si pedimos una Para picar Así una Una Así un poesito Nada más quiero Para probar Y me terminé comiendo Una hamburguesa Y luego Llegamos a la casa Porque según nosotros Salimos a tomar aire Solo salimos a tomar aire Sí Pero al final Tomamos Tomamos Más que aire Luego regresamos a casa Y Lucía dijo Tengo chocolates Y comimos chocolates Así que Ayer nuestra dieta Fue totalmente eliminada No sirve Pero hoy sí Hoy seremos fuertes Resistentes Bueno Hoy día hemos salido a correr un rato Yo he hecho mi elíptica un rato Este Me falta bailar un poquito Pero ya Ya no voy a poder bailar Se me hace tarde Debo cocinar También tenemos ensayo El día de hoy Así que hay que salir También Bueno Visítanos Claro que sí Las voy a visitar Karen Karen Pauquín Gracias Alejandro Por ese comentario Gracias por tu apoyo Jaime Ojeda Siempre guapa Dios te bendiga Gracias Gracias Chicos Y chicas También Nunca dejen que alguien Les apague su sonrisa Nunca dejen que nadie Los opaque ¿No? Yo siempre soy de la idea Que para que tú brilles No necesitas opagar El brillo de nadie Esto siempre esplendorosa Y no solamente para las mujeres También para los hombres Hombres también siempre valerosos Llenos de mucha energía De muchos valores A veces este En la vida A veces nos topamos Con personas negativas Tanto hombres como mujeres Pero también hay otro grupo De personas muy positivas Que te dan la mano Cuando más lo necesitan O de repente Te dan una palabra de aliento Cuando tú lo necesitas Esas personas Son las que yo Quiero en mi vida Yulemi Florencia Pereira Un nuevo yape Para la rifa Yulemi Yulemi Un nuevo yape Estamos anotando Entonces Esas son las personas Con las que tienes que rodearte No con las que te dicen Ay, estás gorda Ay, estás cachetona Ay, estás arrugada Ay, tienes papada Ay, no Tu cartera no es de marca Ay, tu zapato Ay, tú Ay, no Te vas a poner eso O sea Sácate esas personas de tu lado Esos amigos que te dicen Ay, este No tienes un reloj de marca Yo detesto las personas Que viven Pensando en que La marca de tu cartera De tu ropa O de tus zapatos Te hace una mejor persona ¿Sabes qué es lo que te hace Una mejor persona? Y para mí Es algo que yo he aprendido Ahorita No te voy a decir Que lo tengo desde siempre Pero algo que he aprendido En estos últimos Par de meses Probablemente Y estoy totalmente convencida Es que Todo Todo radica En el temor de Dios Cuando tú eres una persona Temerosa de Dios De nuestro Padre De nuestro Creador Todo comienza A funcionar mejor En tu vida Por ejemplo Cuando uno es pequeñito ¿A quién le temes tú? Cuando haces mal Tus tareas Cuando sacaste mala nota Cuando no quisiste comer Las verduras ¿A quién le temes? ¿Verdad que le temes A tu mamá O a tu papá, no? Le temes A esa autoridad Que está en tu casa Porque obviamente Si tú no haces bien Tus tareas Y no te sacas buenas notas Puedes correr el riesgo De que tu papá Te pueda castigar Te pueda resondrar Te pueda quitar algo Entonces, así como Cuando éramos pequeños Y le tememos A nuestro papá Porque es la autoridad De la casa Y queremos hacer bien Las cosas Y bajo ese temor Bajo el temor De no fallar A nuestro padre ¿No? De no fallar A tu madre Bajo ese temor Tú tratas De hacer bien Tus cosas ¿Pero qué pasa Cuando somos adultos? Nos creemos Fuertes Empoderados Los dueños De nuestras vidas No le tememos A nadie A nada Y está bien Ser fuertes Y empoderados Pero ese mismo temor Que tú sentías De pequeño También tiene que seguir Cuando eres adulto Ese temor Es ese temor A Dios A nuestro padre A nuestro creador Porque cuando tú Tienes temor A fallarle a Dios Es ahí Donde tú dices No, yo quiero hacer bien Las cosas Yo quiero ser una buena mujer Yo quiero ser una buena madre Una buena amiga Una buena esposa Yo quiero ser un buen marido Yo quiero ser un buen hombre Yo quiero ser un ejemplo Para mis hijos Entonces Eso es algo Que yo he aprendido En estos últimos días Que Lo que te da sentido A tu vida Cuando Ya estamos en una edad Que conforme vamos Avanzando 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 Que debería ser desde siempre Pero a veces Cuando somos pequeños No lo aprendemos bien No hay nada más importante Y el principio De todas las cosas Es el temor A Dios El temor A nuestro creador Trata de pensarlo Reflexiónalo Y practícalo Porque muchas veces Todos decimos Que creemos en Dios Todos creemos en Dios Pero creemos a Dios En Dios A nuestra manera Pero No nos ponemos a pensar De cuál es la manera Que Dios quiere Que creamos en Él ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo sé que tú Que me estás viendo No eres una mala persona Yo tampoco Digo que seamos perfectos Porque no somos perfectos Nadie Es perfecto Perfecto Solo es Dios Pero Si empezamos A conducir Nuestro camino Bajo el temor de Dios Créeme Que todo se va a empezar A arreglar En tu vida De repente No te estaba yendo bien En el trabajo De repente No te está yendo bien En tu hogar De repente No te está yendo bien Con tus hijos De repente Tienes un problema Con algún familiar tuyo No somos perfectos Pero si vivimos Bajo ese principio El primer principio Que tiene que ver En tu vida Es el temor a Dios Y vas a ver Que poco a poco Todo se va a empezar A arreglar En tu vida Te lo digo Porque me ha pasado De todo En estos últimos meses Y he aprendido Y me queda Totalmente claro Que el principio Que tiene que regir Nuestras vidas Por lo menos Mi vida Es el temor De Dios Y bueno Poco a poco Vamos aprendiendo Aquí en casa Con mis Con mis chicas Digo con mis hijas Porque bueno Mariana que es mi sobrina También la quiero Como una hija Lucía Con mi esposo Poco a poco Vamos tratando De aprender Y tratando De corregir Cosas que En el pasado Hemos hecho mal Porque no hay nadie Perfecto Y Dios no te está buscando Por las cosas Que tú puedas tener Si tú tienes Una super casa Si tienes El mejor carro Si tienes La mejor cartera Dios no te está Buscando Por eso Dios te está Esperando Pero está Esperando Para que tú Abras tu corazón Hacia él Y puedas dejar Entrar su amor Su protección Su cariño Y Dios quiere Cosas muy buenas Para todos nosotros Las personas No hemos venido Al mundo A sufrir Pero sin embargo Por tantas cosas De la vida Nos pasamos Mucho tiempo Sufriendo Angustiados Preocupados Y tú dices Por qué me va mal En el trabajo Por qué me va mal En mi matrimonio Por qué me va mal En mi hogar Por qué no puedo crecer Por qué no puedo avanzar Y es porque Muchas veces La raíz de todo esto Es porque nos olvidamos De Dios Y no le tememos a nada Cuando El principio De mi vida Por ejemplo Yo ahora lo reconozco Es el temor de Dios Y bajo ese temor de Dios Trato de no fallarle Por ejemplo A mis compañeros Que trabajan conmigo Mis músicos Trato de estar De ser mejor De buscar más oportunidades De trabajo Por ese temor A no fallarles Pero por ese temor También de querer Hacer bien las cosas Trato de ser Una mejor madre Para no fallarle A mi hija Ser una mejor esposa Para no fallarle A mi esposo Pero bajo el principio De que quiero ser Una mejor persona Pero todo En base a Dios Coloquen a Dios En sus vidas En primer lugar Antes que cualquier cosa Al levantarse Al acostarse Al tomar un desayuno Al tomar un almuerzo Al tomar una cena Piensa en Dios En todo momento Y vas a ver que Uff Tu vida Y tu casa Se va a llenar De bendiciones ¿Quién me habla? Por aquí dice Lourdes Cerna Kevin Llegas Catisita Transmites Palabras Que reconfortan Bendiciones Para tu familia Saludos Cuídate Belleza Gracias Desde Suyana 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 Pronto voy a estar Por Piura Pronto voy a estar En Trujillo También Visitando a mi familia Pronto voy a estar En Piura También Visitando También A la familia De mi esposo A unas clientas Muy especiales También que tenemos Y amigos especiales Que tenemos allá Así que Pronto llegamos Piura John Anthony Vargas Saludos Desde Caxamarca Provincia Saludos Cajabamba También Para el centro Centro poblado Cholocal Te mandé solicitud De Tik Tok Trato de entrar Al Tik Tok Aunque no soy Mucho del Tik Tok Pero ahí trato Instagram Trabajo más En el tema De Instagram Chicas y chicos Gracias por haberse conectado Ya los tengo que dejar Hace bastante Estoy que me despido Y no me voy Porque estás Que te vas Si no te has ido Jacqueline Jessica Gracias Arequipa Elba María Gracias Gracias por tu Hermoso mensaje Ustedes saben Que quizás Quizás No soy la mejor persona Quizás cometí Muchos errores Y me he equivocado Muchos Sigo cometiendo errores Tengo muchas heridas Como muchas mujeres He pasado muchas cosas Y no solo las mujeres Los varones también Los varones también Pasan muchas cosas Tristes y dolorosas En su vida Pero sabes Ahora que ya falta Muy poco Muy poquito Para terminar El 2021 Ya no falta nada Para empezar A recibir un año nuevo ¿Sabes qué? Algo que por ejemplo Yo me estoy proponiendo Ya desde ya Estoy buscando La agenda perfecta Y si de pronto No tienes posibilidades De ir y buscar una agenda De repente En el centro de Lima O en alguna librería O en algo Coge un cuaderno Coge un cuaderno Que tú tengas Hasta tú mismo Puedes hacerte tu agenda Pero sabes que De una vez Anda haciendo Tu primera hoja De la agenda ¿No? Decídete a poner Este año 2022 Mi vida va a ser diferente Este año 2022 Empieza a poner tus deseos Eso es lo que yo Ya más o menos Voy pensando Cómo voy a hacer Esta nueva agenda Empieza primero Analizándote Cuáles son los errores O cuáles son Las debilidades Que has tenido Todo este tiempo Y ponte una meta Quiero que este 2022 Sea diferente Quiero ser Más ordenada En mis finanzas Quiero ahorrar más Y gastar menos Quiero ser una mejor madre Quiero prepararle mejores cosas A mis hijos Quiero ser una mejor mujer Para sentirme bien Una mujer más agradable Para mi esposo Si eres varón Quiero ser un mejor hombre Para mi esposa Quiero ser un mejor hombre Para darle el ejemplo A mis hijos Recuerda que nuestros hijos Lo que ven en casa Es lo que después Ellos van a retratar Cuando les toque Tener sus parejas Es lo que ellos van a aceptar Cuando les toque Tener una familia Si tú como mujer Permites de pronto En tu hogar Una vida llena De conflictos Si tú como mujer Permites O dejas permitir Por motivos Que solamente tú Conoces Como en mi momento A mí me ha tocado pasar Si tú permites Cosas desagradables En tu hogar Créeme que tus hijos Eso es lo que van a buscar Así le pongas La mejor academia A los mejores maestros La mejor universidad Así se gradúen En posgrados Maestrías Más adelante Los hijos Buscan Lo que vieron En su hogar Y si en su hogar Ven conflictos Ven problemas Ven maltrato Ven De repente Cosas que no deben ver Eso es lo que van A querer después Buscar Así que Pon en tu primera hoja De esta nueva agenda 2022 Todas las cosas Todos los deseos Que quieres Para este 2022 Mejores finanzas Un hogar más bonito Y un hogar más bonito No es el hogar Que está mejor decorado O la casa más grande Un hogar más bonito Es donde Reinan valores Principios Respeto Y mucho amor Pero sobre todo Mucho amor Y sobre todo Estar unidos En el amor de Cristo Eso Eso es lo más importante En un hogar No hay nada más bonito En un hogar Donde puedas encontrar Niños respetuosos Esposas virtuosas Esposos responsables Y respetuosos Y de que así se puede Sí se puede Todo es cuestión De proponernos Proponernos mujeres Tenemos que ser Mujeres de decisión Tenemos que ser Mujeres valientes Mujeres guerreras Recuerda Si tu compañero De repente Está un poco decaído Tú dale la palmada Y dile Mi amor Este año 2022 Seamos diferentes Seamos mejores padres Seamos mejores esposos Y por ende Seamos un mejor ejemplo Un mejor espejo Para nuestros hijos Eso hay que proponernos Chicas Eso Eso Y otra cosa Para las mujeres Si este año Por producto de las pandemias Nos hemos descuidado Y yo me pongo En número uno Yo soy la número uno En la fila De haberme descuidado He subido de peso No he estado cuidando Mi cabello He estado comiendo De repente Cosas que no me van a hacer bien Muchos dulces Mucha grasa Yo me pongo en primer lugar Pero tú mujer Ponte también Metas Quiero este año Tener una vida Más saludable Quiero comer más sano Quiero hacer más deporte Quiero practicar Algún Algún talento Que tienes por ahí Guardado Escondido Ponte también Esas metas Ponte linda Siéntete hermosa Siéntete virtuosa Proponte De repente Seguir algún curso Por internet A veces Tenemos el teléfono Solamente para estar Revisando Noticias del espectáculo Los chismes Y que chévere Los chismes ¿Quién puso la mejor foto? Pero en el internet Y en el facebook Actualmente encuentras todo Busca páginas También de belleza De cuidado Comida saludable Ejercicios Dedicarte 5 o 10 minutos Diarios A ponerte a bailar A ejercitarte No te va A robar Tu día Propongámonos Nosotros como mujeres Eso también Y los caballeros Bueno Ni que decirles chicos Porque ustedes Ya saben Lo que tienen que hacer Pero lo principal Llenos de energía Y llenos del poder Del amor de Dios Bueno Ahora si los dejo Ya saben Sigan participando En la rifa Gracias a De todo para tu cocina Saludos Saludos Chimbote Lucero Morales Saludos 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 Chile Felipe Felipe Fernández Saludos Saludos a todos Los que se lograron Conectar Gracias a todas Las estrellitas Que nos mandaron Lucero Morales Hola desde Chimbote Gracias Gracias por esos Saludos Bonitos Ana María Mujica Saludos Humilde Dama Para José Carlos Bazán Mujica Te recuerda Saludos Ana María Saludos Shower Lian Para Juanju San Martín Lucero Morales Gracias Gracias por tus Lintas palabras Gracias Aquí seguiremos Con mucha humildad Con mucho respeto Para todos ustedes Y me voy Chao Cuídense mucho Ya lo saben De todo para tu cocina Y aquí también voy a compartir La página de ellos Para que ustedes puedan ver Más productos Gracias Lucero Morales Por ese hermoso mensaje Chimbote Nos vemos pronto Apurima Cabancay Anisotelo Saludos Ecuador Ya pronto llegaré Ecuador